Napoleón instauró el régimen de consulado en 1799-1804. Derrotó en Europa a los ejércitos austriacos y prusianos, pero no logró vencer a Gran Bretaña. Decretó el bloque continental contra los británicos, lo que le obligó a nuevas conquistas en España y Portugal. En 1804 se proclamó emperador. Reorganizó Europa de acuerdo con sus ideas imperialistas y situó a familiares suyos en tronos europeos y en nuevos reinos que fue organizando. Napoleón difundió los ideales de la revolución francesa por Europa. Suprimió los derechos señoriales o los privilegios nobiliarios. Proclamó la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Elaboró un nuevo Código Civil o Código de Napoleón en el que se recogían los valores revolucionarios. Sus puntos básicos eran la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el derecho a la propiedad privada, la libertad de trabajo, la contratación y la regulación del matrimonio como un contrato privado entre personas. Pero la invasión de los ejércitos franceses también provocó la oposición de los pueblos sometidos, la defensa de la nación y un nuevo sentimiento entre los pueblos europeos, el nacionalismo. El fracaso de la invasión de Rusia, la derrota de España y la derrota frente a la coalición de la potencia europea en la batalla de Elenzi, 1813, obligaron a Napoleón a abandonar el poder. Fue recluido de las islas de Elba. Napoleón escapó de Elba y organizó un nuevo ejército. Esta última etapa es conocida como el Imperio de los Cien Días. En 1815, los ejércitos de una nueva coalición europea se derrotaron definitivamente en la batalla de Waterloo. Napoleón fue desterrado en las islas de Santa Elena, donde murió en 1821.